Yo no uso ninguna aplicación de pedidos, nunca, jamás, no las uso. Me parece que está mal para mí hacer que alguien pedalee rápido 15 kilómetros para vos comerte dos empanadas, me parece una estupidez. ¿Cómo se llama el servicio nuevo? Turbo. Turbo, hay una Turbo, no, es un Turbo nuevo. 10 minutos y si no llega te devuelven la planta. Y matan al de la vida. Lo cuelgan en la plaza. Lo cuelgan en la plaza pública y lo apedean. No le maten. Pero el que lo pidió quiere Turbo, porque no sé, se le antojó que empieza Netflix y no sé, no puede poner pausa. Pero de vuelta, vos le vas a dar lo que quiere. La quiero ya y no se puede demostrar. No, flaco, porque las cosas no son así. Entonces, que todo sea demanda, me parece que está mal. Si todas las decisiones que se toman, las toma un pelotudo de marketing, sin un input filosófico, está mal. Anotame uno, anotame uno. Está mal. Entonces, hay que pensar a veces, esto para vos, ¿está bien? ¿Está bien o no está bien? ¿Está bien que sea tan pajera que no me puedo levantar y bajar y comprar empanadas a alguien que las hace a dos cuadras de mi casa? ¿Está bien?